El cernícalo primilla no es más grande que una paloma doméstica. De hecho, es el halcón más pequeño que tenemos de toda la península ibérica. Es incluso más pequeño que un cernícalo común. Además, tiene un color rojizo en el dorso, sin pintas, que sería una característica del cernícalo común, y además, en parte de sus alas, contiene también un color parecido a un gris plomizo. Algunas especies de aves tienen una especie de bigote, lo que se denomina una bigotera. El cernícalo común sí que dispone de esta bigotera, sin embargo, el cernícalo primilla no tiene bigotera. Otra de las características del cernícalo primilla es que alrededor de su ojo tiene una parte muy llamativa de un color amarillo, casi fosforito, que también está en este mismo color, en su parte más alta del pico, así como sus patas. La hembra del cernícalo primilla, sin embargo, es mucho más parda, de unos colores mucho menos llamativos. A diferencia del macho, no tiene puntitos en su parte trasera, en su dorso. La migración de esta ave dura entre 14 y 34 días, y hay que pensar que esta especie migra desde África, desde países como Mali o Senegal, y puede llegar a volar a una altura de unos 2.000 metros durante estas migraciones. Como hemos comentado anteriormente, el cernícalo primilla es una especie migratoria, por ello, solo podemos verlo en Aragón durante los meses de primavera y de verano, es decir, entre los meses aproximadamente desde finales de febrero hasta principios de septiembre. Estamos hablando de una especie amenazada, por lo tanto, durante la época de reproducción, es de vital importancia que no incidamos sobre las colonias de reproducción. Si queremos observarla y hacer fotografías, podemos esperarnos un poco más adelante, hasta los meses de finales de agosto y principios de septiembre, donde podríamos acercarnos a las subestaciones, lugares donde normalmente se forman dormideros, y donde podemos hacer fotografías a sus anchas. No obstante, si no queremos levantarnos del sofá y lo que queremos es observar al cernícalo primilla desde nuestra casa, podemos acceder a la página web de Sea Over Life y desde nuestras cámaras web podremos observarlo tranquilamente. Los últimos censos llevados a cabo por Sea Over Life entre los años 2016 y 2018 han revelado una población de unas 10.000 parejas. Cada año estamos perdiendo un 6% de población de cernícalo primilla, lo cual es un dato bastante negativo. Se deben, sobre todo, a los cambios en el uso del suelo, es decir, a la destrucción y fragmentación de hábitat. Para conseguir que la situación actual del cernícalo primilla se revierta y que podamos observar a esta ave durante muchos años, es importante apoyar proyectos de conservación de su hábitat.